¿Te interesa lograr una estelar mejora en la claridad y calidad de tu voz en aplicaciones como OBS Studio, Discord, Zoom, Webex, Steam y muchos otros? Pues en los siguientes minutos te mostraré cómo NVIDIA, una vez más, se identifica con su base de usuarios para ofrecer soluciones que resuelven problemas endémicos de las interacciones sociales electrónicas en el siglo XXI. En esta tan especial temporada en la que muchos estamos la mayor parte del tiempo en casa y situaciones como trabajo, educación y entretenimiento suceden en ambientes menos que ideales, rodeados de múltiples fuentes de ruido que se suman al que nuestro ambiente usualmente tiene, el control o supresión de ruido se convierte en una necesidad y hoy toca evaluar de manera inicial la versión beta de la aplicación NVIDIA RTX Voice que básicamente utiliza inteligencia artificial en conjunto con los Tensor Cores de NVIDIA o en su defecto los CUDA Cores para determinar qué parte de la señal de entrada en el micrófono es tu voz y qué es ruido con el fin de limpiar el contenido y entregar un resultado mucho más limpio, comprensible y profesional. Los requisitos de la aplicación son una tarjeta gráfica RTX, un controlador NVIDIA 410.18 o más reciente y Windows 10. En mi caso no cuento con una tarjeta RTX, de hecho estoy dos generaciones atrás con mi tarjeta gráfica que es una GT 970, pero les mostraré cómo operar alrededor de esa restricción con tan solo una simple edición de un archivo de texto durante el proceso de instalación. El instalador lo pueden bajar del sitio de NVIDIA que contiene la guía de configuración, lo ejecutan como administrador y al finalizar la aplicación tendrán dos dispositivos de sonido virtuales nuevos, uno de reproducción y otro de grabación, ambos con la descripción NVIDIA RTX Voice. Ahora, si están en la misma situación que yo y no cuentan con una tarjeta NVIDIA RTX, inician la instalación, esperen a que les muestre un error indicando que no encuentra una tarjeta compatible y cierran la ventana del instalador. Luego, vayan a la carpeta que muestro en pantalla, la cual fue creada por el mismo instalador aunque haya fallado y editan el archivo RTX Voice.nvi. Ahí buscan la sección Constraints, la borran por completo y guardan el archivo. En la carpeta previa encontrarán el archivo de instalación SetupExe. Si lo ejecutan, ahora la instalación debe culminar exitosamente. Cabe destacar que este procedimiento fue detallado en los foros del sitio Guru 3D, por lo que si quisieran conocer más detalles pueden seguir el link que se encuentra en la descripción. Inicialmente, la aplicación mostrará Default Device o dispositivo predeterminado bajo Input Device y Output Device y a nivel de Windows habrá modificado su dispositivo por defecto para reproducción y grabación a los NVIDIA RTX Voice. Tendrán que cambiar esto de acuerdo a sus necesidades. Si han seguido mis guías de Voicemeter anteriormente, la configuración que paso a mostrar les puede ayudar a establecer la suya. Dentro de RTX Voice, coloqué mi micrófono USB físico como Input Device y en Output Device, defino a Cable A Input de VB Audio, que es el cable virtual que contiene la señal de voz proveniente de las aplicaciones de comunicaciones en mi caso. En Voicemeter, reemplazo el micrófono físico USB por el nuevo dispositivo creado por NVIDIA llamado WDM Microphone NVIDIA RTX Voice. Finalmente, en las aplicaciones de voz sobre IP o COMPS de acuerdo a mi configuración en Voicemeter, asigno como dispositivo de salida a Speakers NVIDIA RTX Voice, de tal manera que la aplicación también se encargue de limpiar el sonido proveniente de los micrófonos de las personas que se comunican con nosotros. Este paso es opcional y si no lo requieren o desean ahorrar los recursos que toman, pueden prescindir de esta configuración y no activar el filtro de reducción en la sección de Output Device de RTX Voice. Esta es una demostración de cómo se escucha mi audio de fondo con ruido sin haber habilitado RTX Voice. Como pueden ver, hay música de fondo, sonido ambiental, pájaros, ladridos, sonido ambiental, también está el zumbido de el aire acondicionado, está el zumbido de los abanicos de la computadora, vamos a emular el sonido de teclado, vamos a tocar el brazo del micrófono, 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 y vamos a tocar el brazo del micrófono, y nos vamos a tocar el bit textual, Lo he estado golpeando prácticamente durante los últimos segundos y como ven, nada en la señal. Vamos a escribir con el teclado mecánico nuevamente. Y prácticamente no hay entrada a menos que haga algo exagerado. Vamos a golpear la mesa incluso. Voy a hacer el sonido de golpeo de la mesa sin el filtro. Como pudieron apreciar, RTX Voice fue capaz de eliminar prácticamente todo el ruido de fondo que bajo condiciones normales ocurren en mi entorno. Lo cierto es que hay un impacto en el rendimiento del sistema al activar este plugin, pero es importante recalcar un par de cosas. Primero, todavía se encuentra en fase beta. Segundo, ese impacto va a depender mucho del nivel de rendimiento del equipo. Es decir, no podemos comparar su efecto en mi 970 con el que tiene en una 2080. Tercero, esta solución no es necesaria si ya cuentas con factores mitigantes en tu habitación o estudio. Habiendo dicho esto, lo que sí resulta sumamente obvio es que NVIDIA ha liberado una utilidad que puede ser utilizada por literalmente millones de personas para sus sesiones diarias en Zoom, Skype, Discord y más durante esta época de distanciamiento social. Ha sido un placer compartir este prometedor proyecto con todos ustedes. Espero les sea de utilidad o al menos les ofrezca un vistazo hacia el poder que la inteligencia artificial y el hardware dedicado nos prometen para el futuro. Mi nombre es Kraken, si les gustó el video den like o incluso suscríbanse. Me despido por hoy, cuídense y nos vemos pronto.